Recuerda nuestra cita del domingo a las 3 y media en Punto, una vida menos en Canarias. No, no nos hemos equivocado. Es que esta semana recibimos a Ginés García Millán, que viene a hablarnos de su nueva serie En La Roca. Este domingo a las 3 y media en La Sexta.